Tiene talenta pero es muy buena moza Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Aquí está la historia de una mamita de televisión Que con su trasero quiso ganarse la admiración Y a pesar de eso quiso ganarse la admiración Causó Entre los actores la simpatía por la razón Entre los actores la simpatía por su espector De que su palanca fuera su cuerpo no su valor Tiene talenta pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Tiene talenta pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático lo embrujo Moviendo el trasero un poquito a poco lo conquisto Y así fue la estrella más destacada dentro del club No canto en escena donde había canto solo doblo No lloro en escena donde había llanto solo doblo Y a pesar de eso sigue comprando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Mira, 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 mira No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza Mira, mira, mira lo que son las cosas Tiene metaleta pero muy buena moza No tiene metaleta pero es muy buena moza No tiene metaleta pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa' delante Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Espera que ella tiene una cosa preciosa Espera que ella tiene una cosa preciosa Mira, mira, mira lo que son las cosas Y usted báilele, usted báilele, usted no se preocupe A ver esas talmitas como están las manitas hacia arriba Que se van esas manitas hacia arriba Porque esto se va para el videoclip Esto, las manitas hacia arriba Eso ¿Dónde están? Que ya no las miro Y la gente de Patria Nueva Eso es Y recordando a una amiga que se nos fue, se nos adelantó Pero aquí está con nosotros esta noche Bailando Y échale rolle Un, dos y un, dos, tres Como aquel que piensa que la vida está está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida hay momentos claros Como aquel que piensa que está solo y está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida hay momentos claros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?